¡Bendito Dios! Gloria a Cristo 32 32, 31 La palabra que el Señor colocó en mi corazón y que le sea la bendición Libro de Deuteronomio 32, 31 Lo leo en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Porque la roca de ellos no es nuestra roca y aún nuestros enemigos son de ellos jueces Leo la poderosa palabra de nuestro Dios en el nombre de Jesús Nazaret Porque la roca de ellos no es como nuestra roca y aún nuestros enemigos son de ellos jueces Gloria al Señor ¡Bendito Dios! ¡Aleluya! El libro de la Biblia Reina Valera, amigo de 60 tiene, aleluya porque la roca de ellos con R minúscula ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Y no es como la nuestra roca ¡Aleluya! ¡Mayúscula! ¡Nuestro leo! El Salvador Gloria al Señor Dice el apóstol Pablo Gloria al Señor Que detrás de un ídolo se mueve un demonio ¡Bendito el nombre del Señor Jesús! Que Dios nuestra roca nos lleve a la roca que está más alta que nosotros ¡Ahí tenemos que estar! ¡Ahí tenemos que estar! Porque la roca de este mundo te va a querer atar La roca de este mundo va a querer atar tus pies tu mano la roca de este mundo va a querer atar tus hijos ¡Sí! Va a querer atar Gloria al nombre del Señor Jesús de la Salera tu economía pero nuestra roca es poderosa la roca dice la Biblia en Corintio y la roca que le seguía es el Señor Jesucristo de la Salera Él te va a libertar Él te va a restaurar Crea en el nombre de Jesús de la Salera Hermano estamos en tiempo peligroso final y crítico que la roca de hecho nos quiere atar vuelvo a decir hay mente atada hay mente turbada hay un hijo atado Gloria al nombre del Señor hay finanzas atadas pero está la roca está la roca está la roca con tema Él dice claramente puso mis pies sobre la roca ¿dónde está usted? mire sus pies ¿a dónde está? ¿a dónde está? porque ¿qué dijo el Señor? vos compararé al hombre insensato que fundó su casa sobre la arena hermanos somos los hombres sensatos Gloria al Señor los insensatos Aleluya donde estábamos fundando nuestra fe ¿dónde fundamos nuestra fe? Aleluya sobre la roca que es Cristo Jesús hermano porque la roca de hecho no es nuestra roca Gloria al Señor los ídolos de hecho los pensamientos de hecho no son nuestros pensamientos Aleluya hay poder en el nombre de Jesús de nosotros aún los sentimientos pueden atar los sentimientos de ellos no son nuestros sentimientos lo que ellos piensan hermano no son lo que pensamos nosotros hermano usted tiene que tener la mente de Cristo la mente de Cristo la mente de Cristo que nada te hace que nada te hace no te hace nada en el nombre de Jesús de Nazaret porque trae consecuencia trae consecuencia Gloria al Señor pero en esta noche en el nombre de Jesús de Nazaret puedo sentir que hay un fuego que quema hay un fuego y una roca mayor que desciende rompiendo la roca de minúscula Gloria al Señor hermano querido hay mucha Biblia hoy en las Américas Gloria al Señor la nueva Biblia Aleluya Gloria al Señor usted sabe pero Gloria al Señor Aleluya como a Dios así Aleluya hizo que Reina Valera Gloria al Señor que son dos diferentes personajes Aleluya siervo del Señor Altísimo pasaron la Biblia a la Española Gloria al Señor lo demás no nos interesa Gloria a Cristo Jesús de Nazaret Reina vino primero después Valera que escribieron esto y que usted y yo leemos la Santa Palabra de Dios tiempo lo faltaría porque es un agradecimiento Gloria al Señor no se deje confundir atar Gloria al Señor con la roca de hecho nuestra roca es Jesucristo de Nazaret nuestra casa tiene que estar fundada sobre la roca llamada Jesús de Nazaret y cada mañana diga 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 puso mis pies sobre la roca puso mis pies sobre la roca sobre la roca sobre la roca sobre la roca hermosa llamada Jesús de Nazaret Aleluya Aleluya damos gloria al Señor por esa palabra que podamos estar fundados sobre la roca que es Cristo Aleluya en el Evangelio de Cristo vamos a ponernos de pie vamos a ser hermanos de servicio de la iglesia de ofrendas decidimos aquí el que está por primera vez nos haciendo obligado esto es un servicio solamente con su sangre y corazón ven a Jesús te invita a navegar trae tus cargas y la llevará ven a Jesús te invita a navegar trae tus cargas y la llevará los carineros que nos llegan a su lado son al pecho acatabados con su sangre y corazón los carineros que nos llegan a su lado son al pecho acatabados con su sangre y corazón los carineros que nos llegan a su lado y que es Cristo nos llegan a su lado los carineros en la vida y que es Cristo es el capital y los carineros que nos llegan a su lado son al pecho y calabados Con su sangre en corazón, un gol marido, pero me va a su lado, todo el beso en el barro, con su sangre en corazón, un saludo en el corazón, que te hagan brindar, trae tus cargas y él a su pará. Ven a Jesús, que ahorita en la verdad, trae tus cargas y él a su pará. Los marineros que no llegan a su lado, son los bellos calabados con su sangre en corazón. Los marineros que no llegan a su lado, son los bellos calabados con su sangre en corazón. Besaré, me bonitaré, va a ser el dolor, la ley cristal, la ley cristal, que me bonitaré, va a ser el dolor, la ley cristal, por esas calles, vamos a caminar. La ley cristal, la ley cristal, por esas calles, vamos a caminar. La ley cristal, la ley cristal, la ley cristal, la ley cristal, que me bonitaré, va a ser el dolor, la ley cristal, la ley cristal, por esas calles, vamos a caminar. La ley cristal, la ley cristal, por esas calles, vamos a caminar. La ley cristal, ¡Alegría! 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 Y en su nombre, gracias. Gloria a Dios, así como estamos de fiel, hermanos, esta tarde vamos a recibir el consejo de parte de Dios para nuestra vida a través de nuestro querido hermano, que nos inicia buscar, así que Dios bendiga el siervo del Señor en esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Buenas tardes, hermanas, Señor, inquieto en el corazón. Me he escuchado mucho, hermanos, muchas horas por este texto bíblico que vamos a compartir. Hoy también estoy muy asignado, preguntando, consultando. Y antes de seguir hablando, ya está el pie, yo creo que hablo su Biblia de los apóstoles 18, versos 4. Leemos la palabra del Señor en esta noche. Hecho los apóstoles 18, versos 4. Leyo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leyo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El vestido, vuestra sangre, sea sobre vuestra propia cabeza. Y yo lo invento hoy desde ahora, miré los vestibles. Amén. Levanten su mano. Padre, en esta noche pedimos tu gracia. Padre, en esta noche pedimos tu sabiduría. Pedimos, Señor, que tu misericordia sea sobre nosotros. Pedimos que tú, Señor, estés obrando. Que todo, Señor, lo que sea humano, Señor, de renad y amor, y que tú seas reprendido, para que el nombre del Señor pueda llevar esta bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Toma asiento, hermano. Estábamos con el hermano Leo. Un primero que todos saben, hermano, porque cada vez que nuestro querido pastor no estamos en cuenta, está siempre en nuestra actividad. Hay mucho trabajo, la gente se escucha, nos sobra un poco. Y como siempre colaborador con nuestro pastor, siempre pedimos consejos a los que están, como nuestro pastor Lugo, pero esta oportunidad no estaba. Entonces, él preguntaba al hermano Leo, y llegamos a un acuerdo, y bueno, hoy me permite a mí predicar en el siervo, y el miércoles, si no viene nadie, va a estar predicando él. ¿Por qué le digo todo esto, hermano? Porque hay un orden. Amén. Acá no hay, hermano, mando yo, ordeno yo, tenemos un caro en la cabeza, que es Cristo, es nuestro pastor, y también nosotros como colaboradores, no podemos, hermano, tomarnos ciertas asinticciones, sino que nosotros tenemos, hermano, siempre presente, de que hay mucho pueblo, muchos siervos del Señor, con tanta serviduría y gracia. Así que permítame esta noche expresarme, doy gracias al Señor por nuestro hermano Leo, también por los siervos que están, gracias por todo su esfuerzo, hermano. ¡Gracias, Dios! Hemos estado escuchando todo lo que se habló, también felicito a nuestros hermanos que están proyectando el evangelismo, pero más de todas esas cosas. Hoy queremos hablar de algo, hermano, que está sucediendo y está moviendo, y que merece, hermano, un análisis profundo, de nuestra parte. Hemos visto, hermanos amados, que hay muchos hermanos y en este tiempo lo vamos a, ahora mismo lo vamos a mostrar con la palabra, pero quiero mostrarle algo, hermano, que Dios me puso en mi corazón en estas madrugadas, en estos días de oración. Una palabra, frustración. ¿Cuánto la conoce? ¿No la conoce? Gloria a Dios, está en victoria entonces. Porque en tiempos pasados, la gente, hermano, los apóstoles, los profetas, hombres y mujeres, se frustraron. Y tuvieron, hermano, un conflicto dentro de sí. Y tuvieron que tomar una autoridad, y tuvieron que tomar decisiones muy fuertes, muy violentas. Así que entrando en el mensaje, hermano, encontramos la palabra, un hombre como Pablo, nadie, hermano, puede desconocer a este hombre. Todos conocemos quién es el apóstol Pablo, un hombre guerrero, un hombre lleno de sabiduría, lleno de temor, lleno de autoridad, hermano, que dice la palabra del Señor de este hombre, que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Hermanos amados, ahora lo encontramos en esta tremenda predicación, mentido, totalmente empapado, lleno, hermano, de cabeza ahí, en lo que Dios le llamó. Qué lindo, hermano, ocuparse en lo que Dios nos ha llamado. Por eso, aconsejamos a todos los hermanos, no descuiden del don que Dios le ha dado, del llamado que Dios le ha dado, porque todos ustedes, hermano, a pesar de que no están en el púlpito, tienen un llamado de parte de Dios. Pueden decir amén. Pueden decir amén, hermano. Y en esta noche queremos por la palabra mostrarle, hermano. La foto del Pablo en esta oportunidad dice la Escritura que él está totalmente metido en esa prédica y ve la oposición que hay. Qué tremendo es ver este texto, hermano, porque vemos a un apóstol Pablo que en otras palabras podríamos decirlo bajo los brazos. Él se cansó. Usted puede tener un pensamiento distinto al mío, pero hay algo que muestra la palabra. Dice que él dijo basta, hasta acá, no predico más. ¿Quién lo dijo? El apóstol Pablo. Un apóstol, hermano, que cuando él se paraba no había, no importaba las piedras, no importaba los látigos, no importaba la cárcel, no importaba nada. Él siempre iba a cederante. Pero en este punto vemos que el apóstol Pablo dice ya no predico más. Qué tremendo. Un hombre que está totalmente capacitado, no solamente por Gamaliel, sino ahora por el poder del Espíritu Santo. No hay sabiduría, no hay nada que él no pueda, hermano, entender o comprender porque tiene tanto de Dios, pero ahora lo vemos que él está predicando, hermano, y parece que el poder del Espíritu Santo no se puede, no hay milagro, no hay sanidad, no puede sacarle un gloria a Dios a nadie. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre, hermano. ¿Cuánto alabado la Dios esta noche? En un adicional. Dice la palabra que Pablo está allí, se siente frustrado, no voy a predicar más. Qué tremendo. Esto, hermano, da qué pensar. A mí, por lo menos, me llama mucho la atención de que este hombre de Dios, con todo lo que él tiene, ahora se siente frustrado. Usted va a ser real esta noche y entenderán, hermano, que esta palabra tiene una connotación tremenda y poderosa y nos vamos a través del Espíritu Santo a dar cuenta a través de este mensaje de lo que Dios quiere hablar. Hermanos, Pablo se siente desanimado, desalentado y dice la Biblia que se va a la casa de un hombre llamado Junto. Allí se encuentra un pequeño remanente, hermano, pero dice la Biblia que cuando Pablo ya está totalmente desmayado o desinteresado de la obra, a la noche viene el Señor y le dice en palabra, Pablo, no temas, Pablo, aquí tengo mucho pueblo y aquí entra el mensaje. Hermanos amados, todos ustedes tienen un porqué vivir, un porqué existir. Hemos escuchado recién estas alabanzas que impactaron nuestro corazón. Dios ha puesto y ha trazado una meta. ¿Cuántos hermanos que están aquí en esta noche han venido y han entrado por esas puertas con victoria, con gozo y alegría? Han cantado, han ayudado, han alabado, han bendecido al nombre del Señor. Pero cuando, hermanos amados, lo que anhelaban, lo que deseaban, lo que se habían propuesto, no pudieron alcanzar esa meta, les alcanzó la flotación. Ya no oran, no leen, no buscan, no ayudan, están allí, fríos, indiferentes, quieren dejar la obra, quieren dejar todo, que vayan otros, que no creen otros, que evangelicen otros, que prediquen otros. Para eso está el hermano Oscar, que ayúden, que vean todo lo que quieran, porque yo hasta acá llegué, colgué los botines, estoy luchando, estoy ayunando, estoy orando, mi padre sigue igual, alcohólico, mi madre, mis hermanos, mis hermanas, es un caos, mi vida espiritual, no puede encontrarle la existencia o la razón por la cual vivir. Hermano, no eres el último, no serás, no eres el primero y no serás el último, vendrá mucho detrás de ti, pero Dios dice, no temas, no temas, avanza, la situación, hermano, es un arma diabólica, destructiva, tremenda, hermano, nosotros entendemos por la palabra del Señor que no hay como Pablo, pero también encontramos un David, un David, hermano, que dice en la palabra que cuando venía el oso, venía el león, lo arrancaba la guijada, los perseguía y quitaba la ovejita del pastor, o sea, de las propias boetas de él, ¿no? Pero ahora, hermano, lo vemos con el gigante, lo vemos luchando, qué tremenda, qué fuerza, qué autoridad, pero luego lo vemos, hermano, se siente frustrado, empieza a correr, empieza a huir, de monte en monte, de cueva en cueva, no encuentra la razón, el motivo, él recuerda que Dios le dijo, tú eres mi príncipe, tú eres mi siervo, te ungí, aleluya, pero ahora está corriendo, cuántos de los que están aquí están así, están frustrados, han pasado los días, han pasado la semana, han pasado los meses, no hay una victoria en tu vida y quieres colgar los botines, no quieres congregarlo, Dios dice los temas, levántate esta noche en la lucha de calzón, no se sientan aquí en esta noche, los músicos, no se sientan los diáconos, no se sientan los padres, la madre, hay una apuntación que el Señor la reprenda en esta noche, alámenlo a Dios si puede, ahí lo vemos, hermanos, a Jeremías, Jeremías dice la palabra del Señor, que Dios viene una noche, también una madrugada, y en sueño le dice, Jeremías, te detienes de tu madre, yo te escogí, usted conoce esa palabra, usted conoce ese texto, y qué lindo cuando viene el siervo y te pone la mano en la cabeza, y te dice, sierva mía, así dice el Señor, desde el diente de tu madre, yo te llamé, te escogí, nace un sentimiento, un fuego empieza a arder en nuestro corazón, hermanos, de tanto hermano, que no tiene temor, porque cuando la presencia del Dios, de tanto corazón, y estamos en la perfecta voluntad de Dios, no hay diablo que pueda ponerse delante del pueblo del Señor, a su nombre, hermano, pero que Jeremías ahora se encuentre, hermano, en la situación, ha predicado, ha testificado, dice la Biblia, y ahora es encarcelado, lo han atado, lo han amarrado, lo están azotando, hermano, y lo van a meter en la cisterna, todo herido, y ahí en el medio del lloro, en el medio del silencio, en el medio de la noche, hermano, esa palabra que un día vino, hermano, que le dijo, mis palabras pondré sobre tu corazón, sobre tu boca, y el fuego, y todo lo demás, que usted ya sabe, ahora todo eso, hermano, queda en el olvido, porque cuando está la prueba, porque cuando está la lucha, hermano, esto no es para emocionados, la iglesia del Gumbel Calvario no acepta emocionalismo, la iglesia del Gumbel Calvario dice, toma tu cruz, y síguelo, ¿cuánto tiene ese cruz todavía? ¿Cuánto tiene ese cruz todavía? Hay unos cuantos que hace rato que dejaron ese cruz hasta la noche, este es el momento para volver a tomar tu cruz, hermano, y caminar, porque Dios te llamó, y si no te llamó, ¿quién podrá ponerse delante de mí? Ahora, Jeremia dice, hermano, no voy a predicar más, esta es cisterna, es siempre, usted ve los pasajes más adelante, dice la palabra del Señor, que Jeremia, escribe por orden de Dios, le da a Marú, que aquí va un rollo, ese rollo, hermano, declara el pecado terrible que hay en Jerusalén, de Israel, y le da la sentencia, pero ahí está el rey, en vez de leerle, hermano, llamado, dice que el rey lo lee, lo abre, lo prende fuego, entonces Jeremia dice una vez más, no hablo más, ¿cuántos profetas tienen? Sigan su profeta, oigan la palabra de su profeta, yo no profetizo más, yo no predico más, me acabo de retirar, y ahí está, hermano, pero ahí, en ese momento, donde él quiere abandonar todo, es donde el fuego santo empieza a obrar, y acá hay unos cuantos, hay unos cuantos que están allí en el silencio y están en la cisterna y necesitan un jueguito que solamente algunos lo conocen, ese fuego que hace recapacitar, ese fuego que te hace levantar, ese fuego que te hace estremecer, ese fuego que pone el querer como el ayer, lo que antes hacía ya no lo puede hacer, ¿por qué? porque ya no hay fuego, no hay motivación, y la motivación del hombre, hermano, es perecedera, pero cuando el fuego del Espíritu Santo está, cuando el poder de Dios está en una vida, en una alma, cuando el poder de Dios, hermano, está en la iglesia, es como decirle, enlázalo, ¡salbuena! Hay gente que nunca ha dejado de creer, porque esta adversidad del coheta, hermano, esta frustración, al que ha llegado a su vida, a su familia, ¿cuántos padres hay aquí que están frustrados? Al ver la conducta, irregular, que no va, en su casa, él tiene una línea, y hay aquí una dirección de muerte de Dios, pero el hijo, la hija, no lo quiero obedecer, una conducta, la esposa, el esposo, hermano, y entonces viene la frustración, ¿para qué oro? ¿para qué orar, Dios? ¿para qué voy a la iglesia? Para allá de silla, hay que ir para allá, ¿para qué voy a ir? Si nadie se mueve, nadie se preocupa, porque esto es personal, esto es personal, hermano, lo que yo hago, usted no lo podrá hacer, pero lo que usted hace, yo no lo podrá hacer, pero dice la palabra del Señor claramente, que ahí estaba este varón, y el fuego santo, empieza a golpear, como va a golpear en esta noche, y el poder de Dios, empieza a golpear, porque el corazón, hermano, cuando empieza, y encuentra, esta frustración, se hace duro, se endurece, se cierra, la mente, es cautiva, hermano, y los pensamientos, ya no solo de antes, antes pensaba, todo lo fue del Cristo, que nos fortalece, pero como Pablo, hoy se siente frustrado, no quiere predicar, no quiere cantar, no quiere hacer nada, se siente en el último banco, que hagan los demás, y el diablo está contento, y está feliz, pero que el Señor, lo reprenda en esta noche, porque en esta noche, vamos a reprender, esa frustración, y vamos a levantar, aleluya, en el nombre del Señor, hermano, la frustración, le llegó también, a un hombre llamado Elías, porque Elías, hace deshacer fuego, en el nombre del Señor, y ahora está frustrado, camina, Él no quiere saber nada, hay una amenaza, y nosotros sabemos, hermano, que llevamos la vida de Cristo, y esta vida nos va a continuar, llevando hacia el sufrimiento, y tenemos que, dejar que el Espíritu Santo, obre en nuestro corazón, ahí estaría, que culto de gloria, ¿cuántos cultos tuvimos de gloria, hermano? Quiero preguntarles, el culto que tuvo el viernes, cuando fue de gloria, fue de gloria, amén, vino con el mismo fuego, Dios, amén, gloria a Dios, a la luz, vino con la misma disposición, que tuvo el miércoles, o se frustró, porque el jueves pasó algo, o el viernes pasó algo, o hoy en la mañana, o la madurada pasó algo, que el Señor representa, este es el problema, que nosotros tenemos, hermano, la falta de firmeza, de seguridad, de poder decir, todo lo puede el Cristo, no solamente cuando lo puedo, sino, aún cuando creo, que no lo puedo, porque Pablo dice, todo lo puede el Cristo, pero ahora se siente frustrado, y no quiere practicar más, y Dios tiene que venir a la noche, y decir al apóstol, Pablo, Pablo lo tema, tengo mucho pueblo todavía acá, vas a predicar, fue tanto hermano, lo que Dios le dio, que se tuvo que parar allí, un año y seis meses, cuando vio usted en la Biblia, que Pablo se paró en una nación, en una ciudad, un año y seis meses, nunca, pero su pensamiento, no son los pensamientos de Dios, y tu pensamiento, no son los pensamientos de Dios, si tú crees que estás fracasado, hay alguien en esta noche, que quiere cambiar, ese pensamiento de fracaso, pero hay una lucha contigo hermano, porque nosotros podemos decir, Cristo dijo, amarte a María, anda, quita la piedra, que diferente hubiese sido, que Dios dijo, yo me quita la piedra, hermano, tenemos que poner de nuestra parte, el culto lo hacemos todos, cuando oramos, oramos todos, cuando ayunamos, tenemos que ayunar todos, cuando estamos en el culto, tenemos que estar todos en el Espíritu, no podemos permitir, que esta mente esté divagando, por otro lado, que el cansancio y la franqueza venga, porque hay un diablo, que anda como el oro rugiente, y hay un diablo, que está, presta hermano, para robarte la bendición, y en cualquier momento, te sienta en el Espíritu Santo, pero cuando estás frustrado, como no pudiste traer a tu hijo, como no puedes comprar o pagar, estás endeudado, problemas personales, con tu esposa, con tus hijos, con tus hijas, esa frutación, te quita de la presencia de Dios, y Dios te quiere espíritu, alma, y vuelve por este culto, cuando la vamos a Dios esta noche, cuando la vamos a Dios esta noche, hermano, estos cultos diferentes, son nada más y nada menos, para que nosotros podamos enfrentar, a nuestros enemigos, hay un enemigo, y tenemos que derrotarlo en esta noche, esta frutación hermano, también la vemos, en los hombres de Dios, si usted habla conmigo, en la Biblia, hermano, quiero que la hija de nuestro hermano Leo, nos hable, nos habla el libro de Éxodo 5, verso 22, 23, hermano, hay una lectura bíblica allí, hermano, que me dejó totalmente, este, bendecido, y veo, que no solamente nosotros, sino que los hombres, que fueron llamados por Dios, les sucedió lo mismo, lees por favor hermano. Entonces, Moisés se volvió a Jehová, y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón, para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has desgrado a tu pueblo. ¿Para qué? ¿Para qué me llamas con los jóvenes? Desde que tú con los jóvenes, cada vez menos jóvenes vienen. ¿Nunca le pasó a escuchar? A hermanos que oran por sanidad, y en vez de sanarse se mueren, se sienten frustrados, no quieren saber nada. Pero eso, hermano, está en la gran juicio de Dios, en la sabiduría, en la vida de Dios. Nosotros no podemos hacer, tenemos que obedecer, y nada más. Y en esta noche, hermano, yo no sé por lo que usted está pasando, pero algo se dice, Dios quiere, hermano, en su corazón un propósito. Y Dios dice, que el que empezó la obra la va a terminar. Él la va a perfeccionar. No podemos ir al culto así, no podemos ir al cielo así, no, tenemos que vencer lo que tenemos en nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay glorificación. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay mover del Espíritu Santo. ¿Será el coordinador? ¿Es el predicador? ¿Es el pueblo? Hay frutación dentro de la iglesia. Hermano, cuando hay frutación, hermano, se acaba la glorificación. No hay una libertad, porque si estamos en libertad, ¿qué dice la Biblia? Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Quiero preguntarte, ¿qué estás libre? ¿Estás libre? Gloria a Dios. No me digas que estoy libre, hermano Oscar, y me haces una sonrisa, hermano, para descompracerme cuando hay unos ojos de fuego que están mirando. Dios sabe que no puedes alabarlo. Dios sabe que no puedes asaltarlo. Dios sabe que no hay fuego. Dios sabe que no hay Espíritu Santo porque estás frustrado, te sientes derrotado, hermano, pero aunque te sientas derrotado, derribado, no serás destruido. Alguien te va a levantar en esta noche. ¿Cuándo alabas la gloria de Dios en esta noche, hermano? ¿Cuándo alabas la gloria de Dios en esta noche? Quiero leer algo que hoy estuve buscando. La frustración, hermano, y la respuesta emocional. Como Dios permite, cuando nosotros tenemos un anhelo, un deseo, una necesidad, un impulso de lograr, algo, hermano, viene el fracaso. Y uno dice, lo tenía tan cerca, casi, pero no puede llegar. Hermanos amados, todos ustedes tienen una meta. ¿Cuántos de ustedes tienen un anhelo? Todos tienen una meta. Todos tienen un anhelo, un deseo. Pero ese deseo y ese anhelo a veces espuma porque no hay perseverancia. La perseverancia es la facultad, hermano, de poder creer que aunque no veo, no toco, no siento, yo sé quién está ahí. Y esta noche es como viendo al invisible. Yo me voy a levantar en el nombre del Señor y voy a alcanzar. En esta noche hay una meta que es seguir, hermano. No podemos irnos a esto. El Espíritu de Dios está llamando al pueblo. Hermano, no hay nada más que Dios pueda hacer. Sí, hay mucho más. Cuando veo a las hermanas, maestras de la Escuela Dominical, a veces el mar o el frío, a veces la lluvia, a veces el mar o lo que fuese, cuantas dificultades, pero hay algo en el corazón de las hermanas. Hay algo que las hace caminar, hay algo que las impulsa a ir a una cuadra más, a otra cuadra más, a golpear las manos, no sale nadie. Y a veces la maestra se explota porque él ya sabe que ahí está el papá, ahí adentro está la mamá y ahí adentro está el alumno y en su corazón Dios dice sigue persistiendo, sigue golpeando. No sé si eso, hermano, tiene que estar en el corazón de las maestras. ¿Por qué? Porque son almas, el futuro, el presente para nuestro pueblo. No te sientas frustrada, maestra de la Escuela Dominical. Si hoy tuviste cinco, mañana te estás diez y si mañana tienes diez, te estás veinte. Pero hay que resistir en el nombre del Señor. ¿Cuántos cultos de jóvenes tenemos acá, hermano? Y a veces son los mismos. Pedro, Juan y Santiago, Pedro, Juan y Santiago y uno se siente frustrado porque siempre es lo mismo. ¿Por qué no vienen más jóvenes? Algo está pasando, algo está sucediendo. No te la cuenta iglesia del Señor que hay ataduras, ligaduras y eso no sale con un hermano. Así nomás, con un gloria de una aleluya. Este ejército lo podemos derrotar y con las rodillas y con las rodillas puestas en piedra, con las medias, hay victoria en el nombre del Señor. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos jóvenes ahora mismo mientas toda esta juventud preciosa? Miren estos jóvenes que lindos, miren estas jovencitas que están aquí, hermano. Ahora mismo el diablo tiene amarrado, atado, ahí lo está a punto de aliquilar. ¿Por qué? Porque alguien se brujó, no los puede visitar más, no les puede predicar más. Es duro que sea, gente no quiere entender, es una besadura. Hermano, aunque el corazón sea de piedra, la Biblia dice que la palabra es cual martillo, cual martillo. Si tú sigues persistiendo, esa alma vendrá. ¿Cuántas almas se están perdiendo y nosotros frustrados? Que vaya otro, que predique otro. ¿Cuántas iglesias hay acá alrededor? ¿Cuántas? Y no podemos creer que Dios nos puede dar este terreno para agrandar esta iglesia, no te sientas frustrado. Yo creo que Dios tiene poder. Yo creo que Dios puede tener alma, yo creo que puede traer un delincuente a los homosexuales, a la priana. Yo creo y persistiré creciendo en la palabra. No me voy a dar por vencido, por eso seguimos orando todos los martes. A veces somos 10, 20, 30, 40, pero queremos más porque la Biblia dice que Dios es un Dios de multiplicación. Mañana hay ayuno y oración, porque estoy seguro de muchos que se van a sentir frustrados, muchos que no van a querer venir, muchos que se van a cansar, muchos que van a estar allí debilitados, pero hay un pueblo que no se va a rendir. Hay un pueblo que va a pelear, hay un pueblo que va a jamar, hay un pueblo que va a tallar, alguien levanta esa mano y alábelo en esta noche, hermano. Alguien levanta esa mano y viene en alto y alábalo. Alábalo en esta noche, alguien levanta esa mano, levanta esa mano y empieza a calificar todos los jóvenes, alábalo a Dios. Alábe Dios en esta noche, no permite que el día no te engañe. Hermano, usted cree que todo lo que se ha hecho, esta iglesia, ya todos los años que tiene, hemos pasado por pruebas, hemos pasado por luchas, hemos pasado, hermano, por tantas dificultades, han querido derribar a la iglesia, nos entraron acá, nos quisieron golpear, los brujos entraron en el oír, yo quiero predicar lo que Cristo quiere que te oiga. Y Dios dice, levántate en esta noche y resplandece, porque abrí tu luz. ¡Gloria a Dios! Vamos a alábalo en esta noche, hermano. Vamos a alábalo a Dios, están todos los días por alábalo a Dios. ¿Qué es lo que pasa, hermano? ¿Por qué la iglesia está en esta situación? Otra vez, hermano, Oscar va a coordinar y el hermano de Dios, pero va a predicar. ¿Quién le dijo? Poderoso Dios. ¿Quién le dijo? Cuando hay un Espíritu Santo que puede tocar a la iglesia, como un niño. Cuando hay un Espíritu Santo que puede tocar a estos jóvenes. Cuando hay un Espíritu Santo que puede tocar a aquella niña y sacarla ahí danzando y venir con la mano en alto y decir, así dice el Espíritu de Dios. Pero la iglesia se frustra. Otro sábado más, otro domingo más, otro día, alabaré, alabaré. Y yo no estoy dispuesto a eso. Yo sé que Dios tiene algo para mí. No sé si es para usted, pero para mí Dios tiene algo. Este, hermano, Moisés se sentía frustrado. ¡Qué tremendo! Pero un pueblo, hermano, que vio el cielo, una columna de nubes, una columna de fuego, ver el maná, ver el mar abrir y todavía persistía en su pecado. Persistía, hermano, no obedecer. Persistía y Moisés se frustraba. Moisés se enojaba. Y el hombre más manso, hermano, agarró el palo y le dio a la peña. Y por culpa de un pueblo, él no pudo entrar a la tierra prometida. Sea el Señor librando mi alma, yo quiero que tú entres a la tierra prometida. No sé qué es lo que tú te quieres. Pero Moisés, hermano, siendo manso y humilde, ahora se transforma en el malo de la película. ¿Cuánta frustración de hombre? ¿Cuánto tuvo que soportar? Pero dice la Biblia que el Señor le decía a Moisés, mi presencia irá contigo y te hará descansar. ¿Qué es lo que hace que todavía persistamos en este culto en la presencia de Dios? ¿Qué cree que hacemos en la madrugada? ¿Tomar mate? ¿Tomar café? De ninguna manera nuestras almas se dariten delante del Señor. Nuestras ánguas llegan a la misma presencia del Señor. Y creemos, hermano, claramente que el Dios de los cielos oye y recibe las oraciones. Yo les invito, hermano, mensajes. Hermano, Dios está rompiendo las cadenas en mi casa, en mi familia, en mi economía. Dios tiene poder. Los oídos de Dios no se han agravado. Todavía sigue escuchando. Por eso yo te digo, no te frustres. He orado tantos años por mi esposa y estoy así. No te frustres. He orado por mi hijo. No te frustres. He orado para que cambie mi marido porque mi marido, la verdad que dentro de la iglesia es una cosa, pero cuando llegamos a casa es otra. ¿Qué nos hay? Nos hay. He orado tanto tiempo por mi esposa para que sea otra porque acá dentro de la iglesia alabaré, pero en casa es otra. Mis hijos, dentro de la congregación son otras, pero no hay una pasión real. Viene al culto. ¿Por qué? Porque el padre o la madre, pero qué lindo cuando hay un encuentro personal con el joven. Qué lindo cuando el joven viene a la iglesia para adorar y bendecir el nombre del Señor. Qué lindo cuando el papá y la mamá levantan la mano a libertad porque si estamos en libertad tenemos que alabar a Dios en esta noche, hermano. Para adorar a Dios en esta noche. No sé cuánto el papá. ¿Verdad? 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 No necesito, hermano, ver a alguien acá arriba porque ya en mi corazón hay un juego. ¿Verdad? La acosaba y la acosaba y le mostraba a los hijos en la cara. Lo frotaba dentro de su cara. Y Ana no podía tener hijo pero dijo Ana hasta aquí. Hasta aquí. Es como decía hermano Hernán hasta hoy. Hoy vengo delante del Señor. Gloria a Dios. Y esta aportación la voy a entregar a Él. Y lo que es imposible Dios la la pose siempre. Y dice que Ana, hermano, ni la abrió en la boca. Dios conoce. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe porque tú estás aquí y porque yo estoy aquí. Y Dios sabe en esta noche si te va a contestar o no te va a contestar. Porque la fe no es solamente el concepto, hermano, del escritor sino la tensa que tiene esto. Si yo le pregunto ¿tiene fe para un milagro qué me dice usted? Si usted tiene fe en esta noche, hermano, aunque nadie alaba a Dios usted estaría alabando a Dios. Gloria a Dios. Yo te he venido a frustrarme acá y a darle lugar a la explotación. Yo he venido a darle lugar al Espíritu Santo. Aleluya. Hermano, predicador, ¿cuántas veces nosotros que predicamos, hermano, hemos estado en diferentes campañas y cultos y hemos tirado como dice, se habla vulgarmente, disculpe la expresión, hemos tirado toda la carne al asador o las que cantan, los que tocan, hermano, y no ha pasado nada y no sucede nada. ¿Cuántos predicadores, hermano, que se vienen al cúlpito y se arrodillan frustrados porque no hay nada? No se mueve el Espíritu Santo. Hoy los predicadores se frutan, hermano, porque si no pasa nadie parece que la palabra no afectó. ¿Sabe qué es la palabra? La palabra saldrá y no vuelve a la vacía. ¿A la cosa? ¿Qué debe ser? Si usted pasa o no pasa, ese es su problema, pero la palabra tiene testimonio, esta palabra tiene poder, esta palabra es felicidad, esta palabra tiene autoridad, esta palabra no ha cambiado y por eso esta noche, hermano, hermana querida, que te sientes frustrada, que crees que Dios te olvidó, Dios dice, porque estos son los pensamientos que tengo acerca de ti. ¡Gloria sea Dios! Los pensamientos, hermano, no son los pensamientos de Dios. Cuando nosotros vemos a esas hermanas que vienen tan lejos, ellas pueden tener la excusa, hermano, tan lejos vengo, no puedo llegar a la lluvia, el sol, el calor. ¿Cuántas veces a nuestra hermana Débora amada totalmente enferma? Y ahí están las hermanas, las frustraciones vencidas y derrotadas. ¡Gloria a Dios! Se puede. Se puede. Se puede vencer a la hermana en este tiempo. ¿Cómo lo sé? Vamos a la palabra. En el libro de Génesis, hermano, encontramos un hombre llamado José. Como este. Este sí que estuvo frustrado. Podría decir, hermano, que estuvo totalmente desanimado, desalentado, porque sus hermanos lo venden. Ya conoce el texto, ¿verdad, hermana? Lo tiene ahí. Le lo dejé en ese hermano cuando José esté vendido por sus hermanos toda la casa de Jacob. Los hijos de Israel lo venden, hermano. Este joven es tremendo lo que pasa. Si lo tiene, lea, me lo va, hermano. Gloria a ser, Señor. A su nombre, hermano. Gloria. Gloria al nombre del Señor. La Biblia enseña, hermano, claramente, que los hermanos de José tenían cero, tenían biblia. ¿Y cuántas cosas más? Eso lo hemos recalcado en estos cultos. Hermano, nos llamo a hacer uno. Acá no somos moridores, tres, ni cuatro, ni cinco. Somos uno. Estamos de cien. Hermano, no se olviden de nosotros. No se olviden de mí, hermano Oscar. Claro que sí. ¿Cuántos van a hablar por nuestro hermano Bray? Amén. Amén, hermano. Amén. ¿Lo le enseñó? Amén, hermana. Lea. Génesis capítulo 37 versículo 27. Venid y me damos ley a los inmenitas. Posea nuestra mano sobre él porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne y sus hermanos convinieron con él. Amén. ¿Qué es el Dios? Los sacaron de su cuarentena, su padre, su amor, todo lo que él era, hermano, la sobrencia, el campo y todo lo demás, ahora es del tiempo extraño. Ahora, hermano, es amenazado por ídolos, imágenes y sobre todo esposa de Potifar y dice la Biblia que este dictado, hermano, pero en su corazón había temor. Él podía haber hecho lo que quería, hermano, porque no estaba su padre ni su madre, no había nadie, pero en él había un fuego santo. Había un fuego santo, ¿me entienden? ¿Me puede comprender? ¿Verdad que sí, hermano? Necesitamos enfatizar en esto, hermano. Hemos entendido que el temor, el principio de toda sabiduría que es el temor a Dios dentro del culto, hermano, con respeto, con tanta devoción, he orado tanto para que este culto, hermano, hoy lo tengamos y ustedes muchos, de ustedes también. Hoy en la madrugada, hermano, se tocó trompeta, muchos hermanos clamando, textos bíblicos, clamor, lágrimas, hermano, para que cuando vengamos al culto, el Espíritu Santo te sienta con poder y gloria y Dios lo hará. Amén. Y ahí está, hermano, dice la Biblia que José es encarcelado, es acusado del peor pecado, delito, podríamos decir, un abuso. Está en la cárcel, pero no había frustración en él, en él había esperanza. Hermano, y aún cuando el silencio de Dios había llegado a su corazón y también a todo lo que estaba alrededor, dice la Biblia que había dos en la cárcel y allí, hermano, vienen los sueños y la revelación. No importa la situación que te encuentres ni en el lugar que te encuentres, en el momento que estés pasando, tengo que estar en el valle del ánimo. Dios no te ha olvidado, Dios no te abandona, Dios no te deja y dice que viene la revelación. ¿Cómo es posible, Dios? Hablas a él y a mí me has olvidado. ¿Cuántos de ustedes siempre que a Dios le ha olvidado? Y eso es una realidad que todos hemos vivido. Pero no permita, hermano, que la situación llegue a tu corazón. No permita, hermano, que esta bombardeo espiritual llegue a tu mente. respetalo en el nombre de Jesús. Cristo, sus palabras dicen todos los días estaré contigo y en esta noche hermano, no es excepción. Él está contigo. Él está aquí en este culto. Pero claro que sí, hay una guerra y un enemigo que tenemos que derribar. En esta noche, hermano, dice la Biblia que llegó el momento donde todo lo que él tenía en su corazón estas palabras de Dios, hermano, las promesas del Señor se hicieron real. Y si hoy también se hace real en tu vida y se hace real en mi vida, todo este año, todos estos tiempos, hermano, de preparación que usted ha tenido para qué? Para tirarlo por la borda? No, claro que no. Usted es el presente de la iglesia. Cuando no estén los ministros, usted estará en este lugar. ¿Cuántos predicadores hay ahí? ¿Cuántas hermanas de policía hay ahí? ¿Cuántos encargados de obra ahora mismo estarán allí sentados como nuestro hermano que van a trabajar allá? ¿Cuántos hermanos para qué? Para que por un error, hermano, por la educación o por lo que puede se te quede y bajen los brazos? No, en esta noche levanta la vida antes que el Señor es de aquí, envíame a mí también. Necesitamos en esta noche entender, hermano, que hay cadenas que se tienen que romper y está frustrado. ¿Cómo se van a romper? Tenemos que entender, hermano, que nuestra guerra, nuestra lucha no es contra Santa y carne, sino contra principados, contra vueltas del batal en la región del Celeste. Y hay gente, hermano, que no ve historia. ¿Hace cuánto que no sientes el Espíritu Santo? ¿Hace cuánto, hermano, hace cuánto que ya dejaste de orar por el poder del Espíritu Santo? Bautízame. ¿Cuántos predicadores han venido a este culto? ¿Cuántos predicadores el Señor ha traído? Hermano, dijeron, voy a orar para que te llene y pasaste corriendo con esa mano alto. ¿Será que ahora y sigues todavía con ese fuego esperando? No. Algo da testimonio. Algo da testimonio, hermano, que algo se está apagando de nuestro corazón. Pero el Padre la humeante en esta noche tiene que arder en el nombre del Señor. Quiero imaginar, hermano, porque si es el que tiene que viajar. Mañana, hermano, será un día extraordinario de ayuno y oración. Será un día, hermano, donde tendremos que sacrificarnos, seremos sacrificios vivos y vamos a estar ahí bien temprano orando y clamando porque estamos seguros que las almas van a venir. Si nosotros bajamos los brazos, hermano, ¿quién va a orar? Si usted baja los brazos, ¿quién va a clamar? ¿Quién va a llorar? Si usted lo congrega, hermano, si usted lo se esfuerza, Dios dice, mira, es que te mando que te esfuerces. Dios está buscando a alguien que haga una brecha entre el cielo y la tierra para poder, hermano, conquistar las almas que están perdidas. Hoy, ¿cuánto libertinaje habrá? ¿Cuántos asesinatos habrá? ¿Cuántas violaciones habrá? ¿Cuántos, hermano? Pero, ¿sabe qué? Oraba en la madrugada y mi esposa me decía, estaba muy cansado, le dije esto en el otro día, muy cansado, hermano, apenas podíamos abrir los ojos y solo el despertador dos de la mañana y me dijo mi esposa, cinco minutos más que querés quedar? Y cuando yo, hermano, apoyé la cabeza en la almohada, sentí arriba la exhortación del Señor, cinco minutos más, ¿le vas a dar cinco minutos a la carne? En cinco minutos, ¿cuántos daños puede hacer el diablo? Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes dicen cinco minutos más, Señor? Suena el teléfono, el despertador y sabemos que tenemos una responsabilidad y un privilegio de clamar cinco minutos más y en cinco minutos más, ¿cuántas armas mata el diablo? ¿A cuántos atas? ¿Cuántos trabajos? ¿Cuántas hechicerías? ¿Cuántas brujerías? Aún en tu casa. Por eso, hermano, me tuve que desperté ese Señor, perdóname, pero en cinco minutos más, ¿cuántas armas pueden ser tocadas? ¿Cuántas armas Dios puede vibrar? ¿Cuántas armas puede, hermano, venir a Cristo? Porque en la madrugada hay gente, hermano, que anda como barco sin capitán, pero ¿sabe qué? Hay un Dios que no duerme, hay un Dios, hay un Espíritu Santo. ¿Cuántas veces han escuchado gente que ha salido, hermano, porque el Señor le dijo, levántate, vete a tal lugar y allí golpea y cuando golpean sale un alma necesitada. Oran por él y es libre por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántas cosas demoniadas? ¿Cuánta gente con la mente bloqueada? Y ustedes le van a cinco minutos a la tarde. Levántese en esta noche, Señor, en esta tarde y yo me quiero, Señor, volver a ti y Dios se volverá a usted. Estos mensajes, hermano, no serán tanto gloria a Dios. Es mejor predicar de fe y es mejor predicar también de agraviento. Es mejor predicar pondrá la mano sobre el enfermo y esto se dará. Pero no queremos escuchar cuando Dios dice, mira que te mando. Y esto es una directiva de Dios, no del hermano. Esto es de Dios. Dios lo dice, si tú quieres, tú tienes que hacerlo y nada más. Pero hermano, cuando Dios nos manda y nos sentimos frustrados, el ministerio no avanza. ¿Hace cuánto está hablando por tu hija, hermano Elías? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a bajar los brazos? Que el Señor me prende al diablo. Con más fuerza. Con más aire. Con más riento. Con más pena, el Señor. Y Dios hará. Termino. Jeremías 29, hermana, por favor, léame allí. Un texto muy precioso. 29, verso 11, si no me equivoco. Esta noche, hermanos amados, todos ustedes que han escuchado esta palabra, ustedes saben que tienen una meta, un objetivo, un propósito. Yo les pregunto cómo un presidente llega a ser presidente. Porque tiene ese corazón y solamente es presidente o tiene que forzarse. Un diputado, acá la hermana que estudia también arquitectura, me imagino que es número y tantas cosas así. Muy complicado. Hay que pagar las pestañas, hay que pagar un precio. Y por la salva, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo usted le da al Señor? Cuando nos frustramos, hermanos, cuando uno está frustrado, se lo digo en el nombre del Señor. ¿Se le va la gana de orar? Dígame, ¿Han podido orar una hora hoy? Gloria a Dios. Dios lo sabe todo. ¿Han podido leer la Biblia, hermano, una hora hoy? Quiero que te salves. Me quiero salvar. No quiero que tu sangre sea sobre mí. Yo quiero verte, hermana, en aquella bola silenciada. Pero tú sí que hay frustración que en esta noche el Señor lo va a reprender. Lea esto, hermana, y vamos a orar en esta noche. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamiento de paz y no de mal. Amén. Para daros el fin que esperáis. Amén. ¿A su nombre, hermano? Amén. ¿Qué pensamiento tiene de ti, Franco? El Señor te va a ser aprovechado. Tu patrón no quiere que me quiera el culto. No es tu patrón, ese es el diablo. A Franco me lo pones en la noche que no va a ser culto. Eso es obra del diablo y del demonio. ¿Qué vamos a hacer? ¿No vamos a hacer los pasos cruzados? De ninguna manera. Tenemos armas y nuestras armas son poderosas en Dios. Tenemos que orar, tenemos que clamar. ¿Cuántos de ustedes tienen una petición y la han adquirido de parte de Dios? Levanten su mano. ¿A cuánto le han pedido al Señor algo y yo le han recondido? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lo de Mano hoy es la noche. Yo estoy orando, hermano, por los hijos de nuestro pueblo. Ustedes saben, hermano, la guerra que tenemos, la salud, mi primera día, la de mi esposa, la de mis hijos, pero ¿sabe qué? Una cosa algo, olvidándome todo y prosiguiendo hacia adelante. Veremos la gloria de Dios. La vamos a ver. La gloria de Dios está a tu lado, se ha gritado, tu santo, viendo la palabra, escuchando, recibiendo tu esposo. ¿Cuántas hermanas hay aquí, hermano, que sus esposos no están viñendo? Ya veo todas esas lágrimas. Vean que esa hermana como está llorando. Es el Señor. El Espíritu Santo sabe, hermano. Acá tenemos a Marquitos ahora en la radio. ¿Cuántas predicaciones escucha? ¿Y cuántos jóvenes de la edad de Marco, hermano, hoy están perdidos? ¿Se van a quedar así con los brazos cruzados? Gracias, Señor, por el trabajo de la radio. No, tiene que pelear, Señor. Señor, salva a esta generación que está perdida. Gloria a Dios. ¿Cuántas madres que ven a sus hijos y se gozan, hermano? ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Por qué no te puedes gozar? Siempre recalco a nuestro hermano el siervo del Señor. No hay predicación, hermano, ni culto que usted no escuche la voz de gocía. Bendito Dios. ¿Mierto? Aleluya. Este niño, hermano, entiende el concepto. No lo obligamos. Y pega acá la gloria a Dios que estremece nuestra alma. Y es un niño. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pero en esta noche, hermano, hay una espiritual alabanza que tiene que volver. Dios tiene que hacer una obra en nuestra vida en esta noche. Viene el Congreso, viene el culto, viene la campaña nos permitiendo la frustración. Ponte en el pie en esta noche. Escuchamos la alabanza que cantó la hermana recién. Tengo un nuevo amor. Qué tremendo. Y pensar que muchos a ese nuevo amor lo han dejado, lo han olvidado, se han frustrado. Pero en esta noche, ¿te han enseñado? Nos ponemos contentos en el trabajo de hacer. Nos ponemos contentos, hermano, de ver a todos sus tiempos. Pero nos permite que la frustración tome el lugar que le corresponde al templo de la gloria. es en tu corazón. Dios te bendiga en esta noche. Te desfuerza, te monte y te manda. ¿Cuánto tiene el propósito, hermano? Una vez. Levanta esa mano. Mira, solo te levantas la mano. ¿No has podido llegar? Ve. Está el hermano anciano, está el evangelista, va a llorar por ti. Y Dios hará que puedas poder llegar a ese propósito. Levanta su mano mientras mi hermano canta. Mi hermano va cantando, mi hermano va levantando. Hermano, su mano, las jóvenes también se van sus ojos y abren su corazón. Queremos orar por todos los hermanos. Queremos orar para que Dios pueda su lado. No vamos a retroceder en el hermano. Oramos por ese patrón, no vamos por ese entrese, porque hay libertad que el Señor es el tipo de foca en esta noche. Oramos por todos los hermanos que están pasando por enfermedad, para que Dios se sienta frustrado. Hermano, no puede alcanzar la meta. La tierra prometida está allí, no te quedes enterado, tienes que cruzarla. Y hay mucha felicidad. Orale al Señor, levante su mano, hermano querido, una hermana, un hermano joven que pueda cantar, que pueda adorar, que pueda bendecir. Y no se falta que yo te llame, hermano. No se falta. Usted sabe. Usted conoce en su corazón igual que yo también. En esta noche, hermano, cierre sus ojos y usted bendiga, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado eres Jesús. Aleluya. Quiero orar por ti. Queremos orar por ti. Cuánto aliento vemos aquí. Cuánta bendición hay aquí. Con esa palabra en alto, ven, si tiene que venir. Dios bendiga, Dios bendiga. Sigue peleando por tu corazón.